Tú eres libre de hacer un episodio hacia mi persona o hacia mi contenido, pero eso sí, si tú me disparas, ponte chaleco porque yo voy a disparar y como dicen los dominicanos, durísimo. Hombres aniñados. Los hombres aniñados son los hombres más peligrosos del mundo porque no tienen dominio propio. Este es el episodio 198. Gracias por escucharme. Y en este episodio de un podcast for men voy a analizar un video que me hizo un doctor español. En realidad me hizo dos reels, pero voy a utilizar uno donde me etiqueta en Instagram y me etiqueta en YouTube. Vamos a ver el video de lo que dice este doctor y luego yo voy a hacer mis opiniones acerca de lo que él está diciendo. Porque quiero usar a este perfil de hombre para describirles a ustedes el peligro de los hombres aniñados. Lo que ocurre durante el proceso del paro, especialmente durante abortos que son más crontos y puede pasar al torrente circulatorio, pequeñas células de un embrión o un feto masculino con cromosoma Y, que es lo que están detectando con PFR multiarray, y la barrera natoencefálica de la mujer se ve permeable en ese momento. Demasiado texto para esta tontería. Y el segundo artículo lo que nos dice sencillamente es cómo este microquimerismo, como acabo de decir, puede producirse precisamente durante el proceso del parto o aborto de un feto con género masculino o incluso un parto gemelar donde ha desaparecido o ha sido reabsorbido el feto masculino. Así que tenemos un artículo hecho por un americano desquiciado, traducido por un mexicano que no es ni siquiera científico, en el que aporta dos estudios que no tienen nada que ver con lo que dice, hecho por un canal totalmente misógino. Las mujeres a los 18 o antes comienzan a entregar sus menores años a las calles. A veces la realidad de verdad que supera la ficción. Ok, muchachos, voy a comenzar con el episodio. Este doctor español hizo estos dos reels hablando o dando su opinión acerca del episodio que yo hice de que las mujeres retienen ADN de sus parejas sexuales anteriores. Un episodio muy polémico que les recomiendo que lo vean porque allí van a ver en los comentarios la estupidez humana, la estupidez del hombre, por qué las mujeres ganan en la relación y por qué los hombres pierden en las relaciones. En este video comentan los hombres que el estudio no es concluyente, piden más evidencia, están analizando el estudio científico. Cuando lo que yo muestro, lo que trato de dejar en evidencia, es que no vale la pena salir con mujeres promiscuas, que ya eso lo he tocado largo entendido en mi podcast, pero simplemente ustedes me han pedido que hable y que dé mi opinión sobre el microquimerismo. Así que para comenzar a hacer el análisis del video de este doctor, lo primero que quiero decir es que yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no soy científico, y lo más importante, yo no hice el estudio. Si van a ese episodio, que recomiendo que vuelvan a ver ese episodio, yo estoy leyendo un estudio científico. Yo no lo hice, pero lo que pasa con este doctor es que yo presumo que hay una mujer promiscua que le envió a él el episodio porque ella está aludida, pero ella quiere que este hombre femenino, este hombre aniñado, este hombre beta male, blue pill, programado por la Matrix, que no tiene masculinidad, que es un peligro, y más adelante les voy a decir por qué, que él dé su opinión y que haga match con la opinión de ella, o sea, que él esté de acuerdo con ella. Y una de las características de estos hombres aniñados es que ellos se creen los caballeros blancos que rescatan a las prostitutas. Este señor hizo ese video, obviamente hacia mi persona, como que si yo fuese un científico, dejando en evidencia que simplemente es un hombre emocional y que no pensó que yo lo que estoy es leyendo un artículo de investigación que yo no hice. Eso es un artículo que yo conseguí, que hizo la Universidad de Seattle con una institución, creo que es Fred Hutchinson en Seattle, hablando sobre células masculinas que se encuentran en el cuerpo y en el cerebro de una mujer. Y ellos colocan varios escenarios, el escenario de que la mujer está embarazada con un niño varón, el escenario de que la mujer aborta a un niño varón, el escenario de que hubo gemelos, varón y hembra, y por eso tiene células masculinas en el cerebro de la mujer. Pero al final hay un escenario que es el que deja abierta la posibilidad de que sea el ADN de las parejas sexuales anteriores, porque dice que se hizo prueba en mujeres que no estuvieron embarazadas de varones, que no tuvieron abortos de varones, que no tuvieron gemelos, hembra y varón. Entonces, ¿de quién tienen estas mujeres las células? Se presume que es de los encuentros sexuales, de sus parejas sexuales anteriores, pero es un estudio que yo no hice, que simplemente lo leí y coloqué el estudio en ese episodio. Y en la descripción de ese episodio, yo coloqué la traducción de ese artículo, que no sé quién la hizo, y otro enlace hacia otro estudio científico referente al microquimerismo. Yo lo que estoy es opinando. Yo soy un youtuber. Yo no tengo credenciales y estoy muy contento de no tenerlas. Pero este perfil de hombre es el hombre que tú tienes que evitar. ¿Por qué? Porque es un hombre aniñado. Es un hombre que busca hacerte daño a ti para él quedar bien con la mujer. El otro escenario que pudo haber sucedido es que un hombre casado que tiene su pareja y se da cuenta que su pareja es promiscua, que su pareja tiene contactos con exparejas anteriores, entonces se siente aludido y recurre hacia el doctor, otro nice guy, simplemente para que el doctor con su interpretación científica le elimine a este señor probablemente, son los dos escenarios que pienso yo que pudieron haber sucedido, le elimine lo que el hombre piensa y que es que escogió mal a una mujer. Ahora, yo les voy a colocar otro video para darles más evidencia, para mostrarles más el actuar de este hombre aniñado que ustedes deben evitar. Ya les voy a colocar otro video inmediatamente. Este episodio está muy bueno, muchachos, porque estoy aprovechando de usar este ejemplo de hombre para que ustedes conozcan a estos hombres. Tienen que evitar a estos hombres. Hola, yo soy Lisi Saracho, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a platicar acerca de ciencia y de unos cubrimientos así súper padres que me tienen así, de que wow, me voló la cabeza, entonces vamos a empezar ya. Después resulta que la universidad de Seattle junto con el centro Fred Hutchinson, Hutchinson creo que se pronuncia es... Ok, ¿qué están viendo ustedes en pantalla? Ustedes están viendo a una youtuber mujer que hace cuatro años, miren la pantalla, hace cuatro años aproximadamente, también hizo un video y emitió su opinión acerca de ese estudio científico. Así que si este doctor tiene algún inconveniente y quiere entrar en un debate entre científicos, él le debe escribir a ese instituto y a esa universidad, no a nosotros que estamos opinando. Pero por supuesto, este doctor va a hacer únicamente un video hacia mi persona porque él es un nice guy, él quiere salvar a las mujeres. ¿Se dan cuenta? Este señor no hizo un video en contra de esta mujer. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque es un hombre emocional. Él quiere proteger a esta mujer promiscua que probablemente se le acercó para buscar que él dijera que eso no es cierto. Pero precisamente si ella está buscando otra opinión es porque está aludida, es porque la información que yo estoy compartiendo es cierta. Si no, no existiera la virginidad. Tan sencillo como eso. Entonces, este tipo de hombres son los hombres que tienen la primera cita y su primera cita es de esta manera. Vamos a ver si es esta. Esta no es. Esta es la primera cita de este señor. Esta es la primera cita de este señor que ustedes ven en pantalla. ¿Ok? Totalmente nice guy. Pero estos hombres aniñados en realidad terminan así. Porque no tienen masculinidad. No tienen masculinidad. Estos hombres aniñados no tienen experiencia con mujeres. Son femeninos. No saben. No tienen columna vertebral. No saben colocar límites en la relación. Y ellos creen que van a salvar a la chica y se vuelven esclavos de estas mujeres. Porque déjenme decirle que esta personalidad, este perfil de hombre aniñado, precisamente ese perfil es el que atrae a las mujeres tóxicas. Porque las mujeres tóxicas saben que pueden tomar ventaja de este tipo de hombre. Este tipo de hombre que ustedes deben evitar, les voy a colocar otra foto para que ustedes se familiaricen con este tipo de hombre y los eviten porque son los hombres más peligrosos del mundo. Este señor dijo en su video que yo soy misógino. ¿Ok? Yo les he enseñado que todo hombre que use la palabra misógino y machista es un hombre infectado de feminismo, de ideas feministas. Este hombre termina de esta manera. Este hombre termina de esta manera. Esa es la masculinidad de estos hombres. ¿Ok? Muy científico, mucho dinero, mucha información, pero terminan así, sus vidas destruidas en la corte. Y eso es lo que yo con mi mensaje de la Red Pill estoy tratando de que ustedes entiendan para que ustedes eviten esos escenarios. Este señor, este doctor que es el caballero blanco que va a salvar y a proteger a las mujeres de los hombres misóginos, de los hombres machistas, este hombre termina de esta forma. Déjenme mostrarles acá. Este hombre termina de esta forma. Son hombres que no tienen experiencia con mujeres y tú tienes que tener cuidado de estos hombres. Tienes que evitar a estos hombres porque te van a hacer daño. Estos hombres se dejan manipular por las mujeres únicamente para que las mujeres no les dejen de dar sexo. Este tipo de hombre como este doctor que hizo los videos, como ustedes pueden ver que se parece a Jerry Rivera, cara de niño con alma de hombre. Este doctor es un peligro en la sociedad. Ellos son el verdadero peligro en la sociedad y el verdadero peligro para las mujeres porque no entienden la naturaleza femenina. Déjenme colocarles otro video para darles más perspectiva acerca de aquel episodio y de las características de este hombre. Aquí tenemos de su propio país un hombre masculino que está compartiendo el mensaje de la red PIL en España. Una mujer que se casa virgen tiene un 80% de probabilidades de mantenerse casada. Una mujer que se casa habiendo tenido una pareja sexual previa tiene un 69% de probabilidades de mantenerse casada. Con tres parejas previas se reduce a un 39% de probabilidades. Entre 6 y 10 parejas se reduce a un 29% de probabilidades. Entre 16 y 20 parejas se reduce drásticamente a un pobrísimo 18% y las mujeres que sobrepasan las 20 parejas suelen no llegar a casarse nunca. Ese es el nuevo orden mundial. Mujeres promiscuas, después que tú trabajas en tu vida muchos años para hacerte del conocimiento, del físico, del dinero, del intelecto, del conocimiento y poder ser visibles para las mujeres en este mundo tan competitivo y con todas estas opciones y estándares delirantes que tienen las mujeres, ¿por qué vas a compartir lo que tú construyes con una mujer promiscua? Si la promiscuidad no es importante en la mujer, entonces no existiera la virginidad. Si la promiscuidad, perdón, si la virginidad no fuera importante en la mujer, entonces ¿por qué las tres religiones monoteístas más antiguas e importantes del mundo, importantes por así decirlo para muchas personas creyentes, ¿por qué siempre hablaban de proteger la cástida y la virginidad de la mujer? No somos iguales. El mayor insulto que le hace una mujer a un hombre es que es virgen y el mayor insulto que se hacen las mujeres entre ellas es que son unas perras que se están acostando con cualquier cantidad de hombre. Este doctor, este perfil de hombre aniñado es el que se casa y su ceremonia es de esta manera porque no tienen experiencia con mujeres. Así es el matrimonio de este doctor y de cualquier hombre aniñado que tú vayas a ver más adelante. ¿Dónde consiguió, aprendió esta mujer toda esa experiencia? Eso no importa. Eso no importa. ¿Por qué? Porque están ciegos por el sexo, no tienen experiencia en el comportamiento de las mujeres y no tienen experiencia con mujeres. Entonces son hombres desesperados, hombres que no controlan su sexualidad y cuando aparece una mujer mala que sabe que ellos no tienen experiencia, que sabe que ellos están desesperados por sexo, simplemente los van a manipular para que estos hombres cumplan con las demandas de estas mujeres tóxicas y estos hombres terminan con sus vidas destruidas. Los hombres aniñados son los hombres más peligrosos en la sociedad y tú tienes que aprender a reconocerlo y estoy seguro que ya tú estás pensando en muchos hombres así y tienes que evitarlos porque son hombres programados, son hombres que te van a hacer daño a ti porque son hombres emocionales, no controlan su sexualidad, no van a controlar ningún otro impulso del individuo. ¿Ok? Así que si ustedes ven a hombres aniñados, evítenlos, evítenlos porque estos hombres van a hacerles daño para ellos quedar bien con las mujeres. Déjenme ver qué otro clip tengo por acá porque tengo muchos clips para hablar de este tema. Por cierto, estos hombres terminan de esta forma, estos hombres desesperados terminan así. Aquí lo tienen, muchachos. El actor de Rápido y Furioso, 13 mil dólares en Child Support. ¿Cómo terminó? Pagando Child Support, perdió su casa, perdió su esposa, perdió el acceso a su hija, perdió el acceso al sexo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia con mujeres. Están desesperados por sexo y ellos creen que van a una relación a complacer, a pacificar, a apaciguar a sus mujeres, a poner a las mujeres en un pedestal. Y la mujer tiene un sentido que puede detectar cuando el hombre está necesitado o no. La mujer puede oler la inseguridad, la necesidad del hombre como el tiburón huele la sangre. Entonces, esta personalidad de hombre aniñado es la personalidad que atrae mujeres tóxicas. Esta personalidad del hombre aniñado es la misma del hombre nice guy, es la misma del hombre femenino, es la misma del hombre amanerado, es la misma del hombre que creció en un hogar sin su papá, sin disciplina, sin protección, sin información masculina. Estos hombres son los que son verdaderamente peligrosos en la sociedad y para las mujeres. Ahora, yo les dije que yo no estoy interesado en tiraderas con otras personas, pero yo me voy a defender si veo la oportunidad de que hay un escenario donde yo pueda enseñarles algo que la persona que hace un video hacia mi persona o mi contenido que es libre de hacerlo, tiene libertad de expresión. Entonces, yo voy a responder para enseñarles a ustedes qué pasa en esa interacción, qué pasa con el comportamiento de este hombre. Y si cualquier creador de contenido llega a ver este episodio, tú eres libre de hacer un episodio hacia mi persona o hacia mi contenido. Pero eso sí, si tú me disparas, ponte chaleco porque yo voy a disparar y como dicen los dominicanos, durísimo. Muchachos, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Los que quieran hacer una donación, en la descripción de este episodio están los enlaces. Los que quieran comprar algún producto en mi tienda, pueden visitar la tienda. Los que quieran hacer una mentoría, allí están los enlaces. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.